Soy Marcos Nahuel y te traigo tus números de la suerte, los números más favorecidos para este jueves 17 de noviembre del 2022. El número principal del día, 07. Toma nota o guarda este video para que no se te pierda esta información porque es súper valiosa y te puede convertir en el próximo millonario. Otros numeritos de dos cifras cargados de buenas vibraciones, 34 y 52. De tres cifras te regalo el 223 y el 124 y de cuatro cifras, por si querés apostar más para ganar más dinero, te dejo el 3310 y el 1510. Al final de este video te dejo estos números por escrito para que puedas tomar nota. El color del éxito, el color de la buena suerte para este jueves 17 de noviembre, color verde. Y la mejor hora del día para realizar apuestas y jugadas, 4 de la tarde. Te sugiero que durante el día y unas horas antes de ir a apostar enciendas en tu sala de estar una vela de color verde untada con aceite de oliva preferentemente y una vela de color marrón. Y al lado, al pie de las velas, coloca un platito con un papel en donde habrás anotado los números a jugar y cuatro monedas. Esto va a superpotenciar las chances de ganar. Te deseo suerte, éxito, dinero, abundancia y que llegue mucho dinero a tu vida.